No obstante vamos a tener 56 frentes fríos, de los 56 frentes fríos que son los que nos afectan, vamos ahorita, en esta semana entra el frentes fríos número 8. De esos frentes fríos precisamente, los volúmenes que nos derraman precisamente sobre el Estado son cantidades que flutúan entre los 5 y 50 milímetros más o menos. Todas esas cantidades de lluvias afortunadamente no nos afectan. Estamos trabajando actualmente en el presente año en aproximadamente 125 acciones. Esas acciones corresponden a protecciones marginales como son espigones, enrocamientos, tablistacados en varios municipios, sobre todo en los municipios que tienen los principales ríos. Además, en las partes rurales hay asociaciones agrícolas en las cuales también tenemos como 100 acciones que corresponden principalmente a grabado de caminos, reparación de alcantarillas. Entonces, esos son los programas que estamos haciendo a raíz de las afectaciones que tuvimos el año pasado. Con respecto al pronóstico del tiempo, hasta la fecha no hemos tenido problemas, podemos decir.